qué tal amigos cómo están jesús aquí nuevamente en un vídeo más hablando acerca de fotografía en esta ocasión quiero compartir algo con ustedes súper sencillo y por eso lo titularé tip de la semana comenzamos con el vídeo gracias qué tal amigos cómo están en esta primera imagen quiero mostrar cómo regularmente la mayoría tomaríamos una foto cuando están haciendo los preparativos que no veo nada mal es parte de nuestra rutina pueden apreciar el maquillaje la maquillista claro y la persona que están maquillando son los tres elementos que les puedo mencionar pero si se dan cuenta el fondo está muy contaminado pueden ver un oso los sofás una televisión un cuadro una ventana con plástico y por último una máquina de hacer ejercicios entonces esta imagen se puede decir que está bien pero tú como fotógrafo estás pensando en el álbum muchas veces porque porque quieres crear una historia yo soy fanático de luz natural si yo pudiera tomar todas las fotos en luz natural créeme que sería feliz pero lamentablemente aquí en la ciudad de chicago para mí regularmente en muchos eventos es imposible a esta casa era muy bonita tenía lugares muy buenos para tomar fotos con luz natural pero por alguna razón la maquillista decidió usar el basement entonces pues que tiene que hacer uno trabajar con lo que ya está ahí si tomé mi primer foto y como había bastante tiempo dije bueno ya tomé la foto que ellos tal vez van a querer ahora voy a tomar una que me va a servir a mí para el álbum el flash lo dejé en el mismo lugar exactamente hice dos cosas la primera fue le puse un grip apuntando hacia la persona como pueden ver ahí en la ilustración y le puse el zoom al flash a 200 y por último use lo que se llama el high sync o sea tomar más de 200 para eliminar la luz ambiental es así como yo logré tomar la foto número 2 ya que estaba ahí este todo el será dije bueno porque no le agrego una luz más en la parte de atrás y este fue el resultado para eso le puse un gel tratando de acercarme más al color de la muchacha que se dan cuenta que casi casi es el mismo color de su blusa entonces es así como logré hacer esas dos imágenes y claro pueden ver un poco lo que es el la chimenea en la parte de atrás pero ya no hay tanta distracción como en la primera foto y por último la maquillista le puso un spray y esto sería un bonos para mí entonces este es el tip de la semana no tenemos que quebrarnos la cabeza en pensar tanto yo entiendo muchas veces estamos navegando con lo que es el tiempo y claro la luz natural es lo que en lo personal yo optaría el 100% de mis eventos pero cuando no es así hay que pensar un poquito más diferente siempre tener opciones bueno amigos espero les haya gustado este vídeo cualquier pregunta o comentario por favor déjenmelo saber seguimos adelante gracias y